Se estima que en los Estados Unidos hay más de 9 millones de residentes permanentes elegibles para hacerse ciudadanos, y más de 2 millones de ellos viven en California. Por eso, organizadores iniciaron en Los Ángeles una gira nacional para promover la iniciativa Naturalizar a 2 millones para 2022. Queremos que esas personas hacer ese llamado a acción para que se movilicen y se hagan ciudadanos, no solamente por hacerse ciudadanos y ayudar a sus familias, pero también para que puedan lograr el voto en estas elecciones de medio término. Nancy Flores es la subdirectora de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, que está impulsando el esfuerzo junto a una coalición de ciudades y más de 50 organizaciones pro-inmigrantes. Flores señala la importancia de California, que tiene un fondo de 25 millones de dólares para ayudar a residentes permanentes de bajos ingresos a realizar trámites de naturalización. Este fondo estatal está apoyando a los inmigrantes para pagar las cuotas de naturalización. que sabemos que es una barrera muy grande para muchas personas en nuestra comunidad. La gira está haciendo su recorrido por el país con la ayuda de mariachis y relatos personales de inmigrantes para incentivar a quienes puedan a iniciar el trámite de naturalización. Hace 15 años que me hice ciudadano americano y en los últimos 15 años he votado todas las elecciones locales, estatales y federales. Y eso, dice Flores, es parte de la misión. Esta campaña ve la naturalización como una estrategia para incrementar la participación democrática. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.